Bien, Nicolás, una victoria impostergable para Palermo finalmente. Sí, sí, no teníamos otra opción, digo, el fin de semana pasado habíamos perdido el Clásico, jugando mal, no jugando a lo que estamos entrenando, a lo que estamos acostumbrados, y por suerte, con mínimo margen, pero se nos dio un gol del Cordobés, Ceballos ahí en una jugada, y gracias a Dios se nos dio la victoria. ¿Cómo fue el partido? Cuéntanos. ¿Cómo lo viste? Duro, duro, cuando tuvimos la pelota, cuando quisimos jugar, fuimos superiores, de mi manera de ver las cosas, fuimos a mi la mente superiores cuando tuvimos el balón, cuando la perdimos, y por ahí salió un poco el espacio para ellos, pero bien, en reglas generales creo que está bien justo el partido. El primer partido lo viste de afuera, jugando, ¿cómo ves a Palermo en definitiva? Sí, sí, esta vez me tocó jugar el primer partido, me tocó estar afuera, apoyando al compañero, por suerte me tocó jugar, un sueño para mí, la verdad, de familia palomitana, y debutar, debutar ganando, la verdad que una alegría enorme. Eso te va a consultar precisamente, ¿no? Para tener un sueño, jugar en Palermo, ¿cómo lo viviste acá adentro? Ah, full, mil por ciento, la verdad que con el corazón todo el tiempo en la boca, pero por suerte pudimos mantener la cabeza fría, que es importante. ¿A quién le dedicamos la victoria? Y a toda la gente de Palermo, muchas gracias. Suerte. Gracias.